Gracias por seguir con nosotros en Congreso TV. Yo soy Feli Carnaya, le presento la información más importante que se ha generado en México y el mundo. Hasta el momento. Las Comisiones Unidas de Asuntos Político-Electorales y de Participación Ciudadana del Congreso Capitalino aprobaron un acuerdo para realizar tres mesas de trabajo en conjunto con las y los consejeros del Instituto Electoral de la Ciudad de México. El objetivo de estos encuentros es analizar y proponer ajustes a la legislación local en materia electoral derivados del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 2 de marzo de 2023. El diputado morenista Temistocles Villanueva, presidente de la Comisión de Asuntos Político-Electorales, dijo que el acuerdo establece la emisión de una convocatoria pública y la realización de tres mesas de trabajo, de las cuales dos serán de análisis y discusión y otra más para presentación de resultados. El decreto reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General de Partidos Políticos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y expide la Ley General de los Medios de Impugnación en materia electoral. Por su parte, Xochitl Bravo Espinosa, presidenta de la Comisión de Participación Ciudadana, afirmó que este ejercicio permitirá atender a fondo los alcances y efectos que se generan en la capital relativos a la participación ciudadana en materia político-electoral. También en comisiones fue aprobado un dictamen en el que se definieron las categorías y las personas merecedoras de la medalla Hermila Galindo 2022, que entrega el Congreso de la Ciudad de México. La Comisión de Igualdad de Género del Congreso, que preside la diputada de Morena, Ana Francis López-Vaigén, aprobó las siguientes categorías. Por el trabajo a favor de las mujeres. Por defender los derechos humanos de otras mujeres. La categoría 3 destaca el impulso a la cultura y la práctica del deporte en el sector femenino. Una más por fomentar el acceso de las mujeres a la planta laboral en igualdad de condiciones. Por fomentar la educación entre mujeres mediante publicaciones enfocadas en temas de interés o educando a otras. Es la categoría 5. Y finalmente, la categoría 6 entrega la presea por realizar investigaciones científicas a favor de las mujeres o por investigar algún producto, medicamento o elemento que les beneficie. El presidente de la Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México, Gerardo Villanueva Albarrán, presentó un dictamen que establece un mecanismo para que el COPRED pueda prevenir y eliminar la discriminación de la capital del país a partir de las denuncias que reciba y así pueda calificar la existencia de un acto de discriminación mediante la emisión de una opinión jurídica. El objetivo, eliminar los actos de discriminación al interior de los establecimientos mercantiles. La Comisión de Administración Pública Local del Congreso de la Ciudad de México aprobó adicionar y reformar las leyes del Instituto de Verificación Administrativa y la de establecimientos mercantiles locales. Así, la COPRED podrá solicitar a las alcaldías que ordenen la visita de verificación extraordinaria correspondiente a establecimientos mercantiles cuando se tenga conocimiento de actos discriminatorios. Las sanciones a los establecimientos serán de bajo impacto, una multa de 126 a 500 veces la unidad de medida y actualización diaria vigente. Los de impacto vecinal serán acreedores a una sanción de 150 a 15.000 veces de UMA y los de impacto zonal de 250 a 25.000 veces la UMA vigente. Solo con el pueblo y el apoyo de las mayorías se puede llevar a cabo una transformación por la justicia y el bienestar. Esa y otras frases fueron expresadas por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su mensaje por el aniversario 85 de la expropiación petrolera realizado este fin de semana en el Zócalo Capitalino. Al iniciar su discurso, remarcó que el presidente Lázaro Cárdenas no dudó en apoyarse en los de abajo y con base social pudo llevar a cabo la expropiación del petróleo. Hizo un recuento de los logros de su administración como el aumento en 90% al salario mínimo para reactivar el mercado interno. También reiteró que hagan lo que hagan no regresarán al poder los oligarcas, los simpatizantes del mandatario, llenaron la plaza de la Constitución y desplegaron carteles, banderas y consignas en pro de la defensa de la soberanía, de los recursos del país y de la Cuarta Transformación. Luego de este evento, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó en su cuenta de Twitter que fueron 500.000 personas las que se movilizaron durante el mensaje del presidente López Obrador. Señaló lo expresado por la secretaria de Energía, Rocío Nale, respecto a la nueva refinería Olmeca en Dos Bocas, Tabasco, la cual nos ha dignificado y colocado en la cúspide mundial, señaló. También destacó lo informado por Octavio Romero, director general de Pemex, quien aseguró que, al cierre de esta administración, México estará procesando 1.800.000 barriles de petróleo. Finalmente, recordó que el peso es la moneda que más se ha apreciado en el mundo con relación al dólar, situación que no sucedía desde hace más de 50 años, dicho esto por el presidente durante su discurso. En este contexto, cabe destacar que el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, hijo del general Lázaro Cárdenas, no acudió al evento encabezado por el presidente López Obrador. Sin embargo, acudió a dejarle flores a los restos de su padre en el Monumento a la Revolución. Ahí, ante los medios de comunicación, criticó el modelo energético del presidente y se pronunció sobre el sobrecosto de la construcción de la refinería de Dos Bocas, así como de la política extractiva, en vez de invertir en la industria petroquímica. Y destacó que no se están modernizando las refinerías, que es indispensable poder modernizar o acelerar la modernización de las refinerías existentes y, a partir de ahí, disminuir la importación que estamos haciendo de combustibles. Luego del discurso del presidente López Obrador, algunos de sus seguidores quemaron una figura de cartón que asemejaba a la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Lucía Piña Hernández. Estos hechos fueron denunciados, criticados y condenados por asistentes, funcionarios y políticos. Tal fue el caso de Arturo Saldívar, quien enfatizó a través de sus redes sociales que la violencia política nunca es el camino, que es importante resolver las diferencias mediante el diálogo, el debate político y los causes jurídico-constitucionales. En tanto, el presidente López Obrador condenó las expresiones ciudadanas, que quemaron la figura de la ministra presidenta Piña Hernández, y reiteró que el movimiento que encabeza siempre ha sido, es y será pacífico. La jefa de gobierno encabezó este mediodía la inauguración del puente vehicular Circuito Interior Gran Canal. La acompañaron la alcaldesa de la Venustiano Carranza y el alcalde de la Gustavo Amadero, además de dirigentes de la Secretaría de Obras y Servicios de la capital, la CEMOVI y representantes de la Cámara de Diputados. Claudia Sheinbaum afirmó que esta obra conectará las demarcaciones Venustiano Carranza y la Gustavo Amadero con el AIFA, y destacó que en honor a la reivindicación del papel de la mujer en la historia de nuestro país, este puente llevará el nombre de las Adelitas. También aseguró que con el puente vehicular Circuito Interior Gran Canal, se reducirá en 40% el tiempo de recorrido hacia el AIFA y mejorará la circulación metropolitana, beneficiando en sus traslados a más de 10 millones de personas al año. En otros temas, esta mañana la conferencia matutina del presidente López Obrador se realizó desde Chiapas. Ahí, entre otros temas, se informó que en el tramo 1 del Tren Maya concluyeron los trabajos de salvamento arqueológico en campo y se está en el proceso de análisis e interpretación arqueológica. Por su parte, el antropólogo y director del INA, Diego Prieto, detalló que en este tramo se localizaron y o recuperaron 2.655 bienes inmuebles, 218 bienes como objetos, como metate, cerámica, figurillas, entre otros enseres. Además, de 255.683 fragmentos de cerámica y 177 enterramientos humanos. En el tramo 1 del Tren Maya, que irá de Palenque a Escárcega, ya hay 70 kilómetros de vía terminada y se cuenta con el 100% del riel requerido para la vía. Así lo informó el director del Fonatur, Javier May Rodríguez, quien destacó que los trabajos avanzan a buen ritmo, con turnos incluso en la noche. Aseguró también que los 12 puentes que se construyen llevan un avance del 60%, mientras que las 382 obras de drenaje transversal presentan un avance del 91% y un 63% en cuanto a los 184 pasos peatonales, vehiculares y de fauna. En cuanto a los datos referidos a los avances del Estado, anfitrión de la mañanera del presidente, el titular de la Sedena, Luis Cresencio Sandoval, resaltó que en Chiapas todos los delitos presentan una tendencia a la baja e indicó que los indicadores por robo en transporte, homicidios, trata de personas, secuestro, robo de autos y a casa habitación, no presentan incrementos. También detalló que es en cuatro municipios donde se concentra el 43% de los casos por homicidios, robo de vehículos y narcomenudeo, los cuales son Tuxtla, Gutiérrez, Tapachula, Palenque, San Cristóbal de las Casas. Estas imágenes se dieron a conocer durante este fin de semana. Se trata de la refinería de Pemex ubicada en el municipio de Cadereyta, en Nuevo León. Al respecto, el gobernador Samuel García expresó en su cuenta de Twitter que la refinería de Cadereyta así dejó el cielo y el aire de Nuevo León. Señaló que como gobierno estatal no permitirá que esto pase y harán todo lo que sea necesario para parar la presunta emisión de contaminantes que surgen de esta planta, ya que como Estado tienen derecho a respirar aire limpio. También señaló que, de acuerdo al reporte de Pemex, esto se debe a fallas en uno de los compresores y dijo que ya habló con autoridades de Pemex y dio aviso de lo sucedido al presidente Andrés Manuel López Obrador. Al respecto, el alcalde de San Pedro, Miguel Treviño de Hoyos, recabó más de mil firmas para demandar a la paraestatal para que deje de emitir dióxido de azufre a la atmósfera. Y la Secretaría de Medio Ambiente Estatal aseguró que advirtió a Pemex hasta de una posible clausura. En temas diplomáticos entre Estados Unidos y México, el presidente López Obrador, el canciller Marcelo Ebrard y políticos mexicanos llevaron a cabo una reunión bilateral con 12 legisladores y representantes del gobierno de Estados Unidos, entre ellos el embajador norteamericano en nuestro país, Ken Salazar. De acuerdo con el canciller Ebrard Casabón, se trataron varios temas con respeto mutuo y en beneficio de ambos pueblos, como la migración, la situación en la frontera entre ambos países, el tráfico de armas y fentanilo y hasta integración económica. Por su parte, el embajador Ken Salazar destacó que junto al senador John Corning y la delegación estadounidense se dialogó sobre cómo aprovechar mejor el potencial del Tratado de Libre Comercio. Por su parte, el presidente López Obrador detalló en su mañanera que en esta reunión con legisladores republicanos y demócratas se confirmó que existe cooperación en el tema de seguridad, pero está normada para que no puedan introducirse las agencias norteamericanas en nuestro país. En temas de política internacional, este fin de semana el expresidente Felipe Calderón reapareció en actividades diplomáticas. En su cuenta de Twitter externó que estuvo en Yedda, ciudad saudí, a orillas del Mar Rojo, en una reunión del Consejo Asesor del Centro Global para el Turismo Sustentable, del cual es presidente. Informó que es una iniciativa multinacional y multisectorial que apoyará al turismo mundial en su ruta hacia la emisión de carbono cero, el respeto al ambiente y comunidades. En esta reunión destacaron Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica, Escota Paniahu, exprimer ministro de Finlandia, Gloria Guevara, asesora en jefe del Ministerio de Turismo de Arabia Saudita, Isabel Gil, ex CEO de la Oficina de Turismo de Estados Unidos y Claudia Cornejo, ex ministra de Comercio y Turismo de Perú, entre otros políticos internacionales. Recordemos que en febrero del 2022 se le nombró a Calderón presidente de la Comisión de Medio Ambiente y Sustentabilidad de la FIA, la cual busca reducir a cero las emisiones de carbono para el 2030. En el automovilismo aprovechó su paso por Arabia para asistir al Gran Premio de Arabia Saudita y, de paso, felicitar al piloto mexicano Sergio Checo Pérez, quien se llevó su primera victoria de la temporada en la Fórmula 1. El presidente ruso Vladimir Putin viajó este domingo a la ciudad ucraniana de Mariupol en una visita de trabajo para inspeccionar algunos lugares de la ciudad y hablar con los residentes. El mandatario ruso también sorprendió con la primera visita a la península de Crimea en más de dos años, para conmemorar el noveno aniversario de la incorporación de la península a Rusia, en lo que Ucrania y sus aliados describieron como una maniobra ilegal de anexión. Vladimir Putin dijo que Rusia agradece lo que calificó como un enfoque equilibrado chino ante los acontecimientos en Ucrania y celebró su voluntad de desempeñar un papel constructivo en la resolución de la crisis, esto luego de que el presidente chino Xi Jinping llegara este lunes a Moscú en una visita de paz después de que Pekín presentara recientemente una iniciativa para arreglar el conflicto entre rusos y ucranianos. Xi Jinping y Putin tuvieron un almuerzo informal y este martes celebrarán un encuentro para realizar diversas negociaciones.